Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Precisamente nosotros hablamos con Centro Aguas, empresa encargada de esta obra sobre la calle 27. Miremos qué le dijo Centro Aguas a la comunidad del barrio Victoria. CNS Noticias buscó en Centro Aguas entidad encargada de la obra que se está realizando en el sector de la calle 27 sobre el barrio Victoria y esto fue lo que nos contestó. De antemano, primero por parte de Centro Aguas, presentarle todas las disculpas a la comunidad por todos los inconvenientes que se han presentado hoy en la obra. Prácticamente en el momento que se hicieron las primeras excavaciones, se observaron otras redes que impedían la instalación de nuestra red. Se tuvo que hacer un lleno, posteriormente otra relocalización, se hizo las excavaciones. Pero la semana pasada ya se hicieron los últimos emalles sobre la calle 27 con 31. Esperamos nosotros terminar de hacer llenos tomas de densidades y empezar con la fundición de la loza de pavimento para poder dar el servicio en todo este sector. Estas obras han presentado una serie de atrasos que han impedido la culminación de la obra en el plazo establecido y socializado frente a la comunidad. Se espera que el plazo no pase de un mes más. Aspiramos digamos que en este sector, mientras se funde el último tramo de loza de pavimento, ahí hay que tener en cuenta que ahí habían dos tipos de loza de pavimento. Teníamos una loza rígida que era de concreto y sobre esta había una carpeta de asfalto de 10 centímetros. Entonces por eso esto también demora un poquito más la situación. Aspiramos nosotros que en unos 20 máximos, aspiramos que menos de 30 días ya podamos estar dando. El objetivo de la intervención del acueducto en los diferentes sectores de la ciudad es el mejoramiento de la prestación del servicio y la calidad del fluido que llega a las viviendas, así como también tener perdurabilidad en el tiempo con los nuevos materiales que se están haciendo las obras. Es una obra que es necesaria digamos para la comunidad de este sector y el resto de los sectores aledaños, pero es necesario. De antemano como siempre presentamos disculpas por estas situaciones, pero es algo que es muy necesario. Se sabe que nosotros tenemos que garantizar una mejor calidad de agua y por eso se está utilizando digamos una tubería de polietileno que nos garantiza que tengamos mayor vida útil que entre unos 60, 70 años posiblemente es que tengamos que hacer una reposición, si no muchos más años adelante.